Hola queridos amigos, este video que van a ver a continuación también lo grabé hace bastante tiempo y hasta ahora he tenido la oportunidad de subirlo Espero me comprendan, me asimilen, me den mucha ternura y todos los amo Hola que tal, la mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy tenemos a dos escritoras increíbles que escribieron ese hashtag Amiga date cuenta por favor Bueno, hablemos un poquito del libro, preséntate, preséntate Yo soy Andonela y soy ilustradora, bueno somos de México, así Me dedico a hacer ilustración desde hace 7 años, ya trabajo de esto formalmente Yo soy Plaqueta, soy chilanga, llevo trabajando en medios como 13 años Trabajo en tele, trabajo en radio, pero sobre todo escribo en periódicos y revistas y en sitios de internet Y este es el primer libro que escribo Ok, es el primero y de donde surgió la idea, como fue Nos conocimos porque Plaqueta me entrevistó para su programa de televisión Y desde ahí hubo una conexión muy chida, como que nos entendimos muy bien Las dos coleccionamos muñecos horribles, coquetes raros Nos encanta la cultura popular mexicana Tenemos un sentido del humor muy similar Ella en lo gráfico, yo en lo escrito, aunque también compartimos referencias en una y otra disciplina Intuíamos que haríamos un gran equipo si trabajábamos juntas, aunque A mí me daba pena proponerle Me daba vergüenza Ay no, no, es que Andonela es demasiado cool Quiero que se vean bien Sí, yo también decía Plaqueta como, hay que hacer algo Leyendo los textos de Plaqueta y como, wow, deberíamos hacer algo para web O sea, yo decía como más personal, que le llegara a la gente, pero por el internet Empezamos a platicar acerca de una colaboración y las dos nos emocionamos tanto que empezamos a hacer más y más temas Y nos dimos cuenta de que había potencial para hacer un libro Además de que no existía algo así en el mercado mexicano y ahora lo sabemos tampoco de la región Los libros que informaban acerca de estos temas eran muy conservadores Tenían información desactualizada, estaban contaminados de prejuicios, de mentiras Exacto Y de un tono condescendiente, adultista, que trataba como ciudadanas de segunda a las niñas y a las jóvenes Que eso es algo que yo me prometí de niña, no hacer jamás Y además escritos por hombres, para mujeres adolescentes Señor, ¿usted qué va a entender? Usted jamás se enfrentó a eso Esa es la pregunta que yo les tenía, claro ¿Cómo decidieron que quería que fuera un contenido para público joven? Porque aunque muchas personas se pueden sentir identificadas, es decir, muchas mujeres Hay cosas para hombres también Claro, claro O sea, al final los temas son universales y son temas que a todos nos inquietan Exacto, nos incumben Deberíamos saberlo Es información que todas las personas que habitamos este planeta deberíamos conocer Pero decidimos dirigirlo a niñas y adolescentes Porque es a quienes sistemáticamente se nos ha y se les ha ocultado información Por ser mujer y por estar sobre todo en ese rango de edad No te dicen las cosas, todo te lo dicen sesgado, te dicen que está prohibido Y bueno, desde que eres muy, muy, muy niña te dicen que todo está mal Una herramienta como estas es brutalmente importante e interesada Sí, y no solamente si hablas de estos temas en particular Creemos que estas ideas y esta información Las personas de veintitantos, treintantos, cuarenta y tantos Y más grandes nos escriben todo el tiempo para decirnos que les gustó mucho el libro Porque es muy bonito, es entretenido, es divertido, está con un lenguaje muy directo Y que aprendieron muchísimo Nosotras también aprendimos muchísimo Sí, porque al final son temas que toda la vida te los han abordado de otra manera Literal es como quitarte una venda de los ojos y hashtag darte cuenta Tu destino no tiene que ser como el que te corresponde por haber nacido damita o mujer Incluso en tus YouTubes, yo como ya señora mayor Hablas de política o de medicina o de manualidades o de maquillaje O del mundo inmobiliario, de lo que sea Todo, todo está atravesado por el género, de una u otra forma Ay, no es cierto, es que ya ven machismo en todos lados Pues sí, ¿cómo ven que sí? ¿Cómo ven que sí? ¿Qué opinan ustedes del lenguaje incluyente? Le echamos burla un montón en el libro a los viejitos de la RAE Porque decimos como estos viejitos se encargan de controlar nuestro idioma Cuando tienen definiciones súper feas como la del amor O la de mujer, el sexo débil Ajá, o sea como El grupo de las mujeres, ¿qué? Sí, lo que digan los viejitos de la RAE o no Tampoco creamos que sea como la última palabra Si los viejitos de la RAE dicen No, no nos parece bien que eso del lenguaje incluyente Porque el masculino ya nos incluye a todos, mírennos Así son, así, los 90% señores ¿Qué? Como leyeron en el título de este video Vamos a hacer un tag Es decir, unas preguntas de un tema en específico Que en este caso es el empoderamiento femenino Les voy a hacer unas preguntas de su opinión personal Y ustedes las van a responder Una mujer que las ha inspirado por sus escritos y demás La primera que se me viene a hablar realmente Que así va a sonar súper de cliché Pero de que en mi vida sí, Sor Juana O sea, en México sí es como Alguien que está en el libro Ajá, justo Una mujer que sí fue completamente adelantada a su época Y que aparte rompió con todas estas cosas horribles que le tuvieron que pasar Yo llegué tardísimo al feminismo, tengo que decirlo Sé que es un personaje muy problemático Pero cuando era niña Creo que sí me marcó y fue muy determinante en mi personalidad Gloria Trevi Porque a pesar de que después se reveló que es un personaje muy polémico Y como con una vida muy, muy dudosa Aunque yo sé que Gloria Trevi es inocente Los medios eran tan misóginos y tan conservadores Ver a una mujer que hablaba de agencia sexual Que bueno, no era algo que yo pudiera nombrar Que rompía con todo lo bien portado que me decían que tenía que ser Tenía este pelo que en la escuela intentaban controlar Y que no solamente es el pelo, sino todo lo que significa Y la carga discriminatoria que hay en contra del pelo chino Que aquí es pelo crespo Hacía lo que se le daba la gana Y que además cantaba cabroncísimo Y tenía unas letras fantásticas Libros sobre empoderamiento que recomiendan Obviamente aparte de Amiga, date cuenta Ay, a mí me encanta Idiotizadas de Moderna de Puebla Es muy divertido Rey, que también se inspiraron un poco en ella No, salió antes No, salió mientras estábamos haciendo Al mismo tiempo Bueno, yo seguía Moderna desde hace tiempo Y como que hace humor Lo que pasa es que todas estamos viviendo estos problemas Y si eres ilustradora Igual todos estos temas te están moviendo Pues al final los mensajes que vas a dar son los mismos Igual creo que son edades diferentes Idiotizadas para mí es alguien más grande O sea, para mujeres que sean más grandes Pero este sí es algo como Si yo tengo 10 años y lo leo Voy a entender muchísimas cosas Al igual que si tengo 20 Un rango de edad más pequeño Luego quiero recomendar un libro que se lanzó Se acaba de lanzar en esta feria Que es el de Catalina Ruiz Navarro Las mujeres que luchan se encuentran Tuve el honor de escribir el prólogo En el prólogo digo que Catalina lo explica todo Porque ahí están las respuestas A las preguntas más frecuentes Acerca de feminismo Acerca de qué es ser mujer Y cómo es ir contra corriente En la región En nuestra región Un libro además muy fácil de leer Muy entretenido Ella lo describe como una carta de navegación Como una especie de mapa Para después entrarle obviamente A más lecturas Porque esto es un proceso que nunca termina Nunca, nunca, nunca dejas de leer Siempre descubres más cosas Momento en que empezaron a entender y estudiarlo O sea, tú dices que ya te llegó tarde ¿Qué pasó ahí? Sí, yo llegué tardísimo Porque en mi familia En mi grupo cercano Y sobre todo en mi generación No había mujeres que se asumieran feministas Nunca conocí a ninguna Y también por miedo Porque ahorita la connotación del feminismo Está siendo muy negativa Siempre lo ha sido Sí, es una palabra llena de estigmas No tenía esa referencia Entonces yo creía lo que todo mundo creía Y que todavía cree cada vez menos afortunadamente Que era lo mismo que machismo pero al revés O sea, no me tomé la molestia de googlear ¿Qué es el feminismo? Voy a tener suerte Hasta que sí Hasta que empecé a tener amigas que se asumían Gracias a las redes sociales Que se asumían feministas Y lo que decían eran afirmaciones Que tenían todo el sentido Y planteamientos muy interesantes Entonces googleé 10 minutos Y dije Ah, no mames, sí, soy feminista A mí tampoco hubo como un momento determinado En el que yo dijera como Así que despertó un día Y ya soy feminista Sino que fueron como toda una serie de eventos Que se fueron citando a lo largo de mi vida Eran unos que me molestaban Como porque yo no podía Tenía el pelo corto cuando era niña Igual en la escuela era como Ay, la machorra Siempre fui la machorra Como por qué O sea, porque yo no puedo hacer las cosas que hace mi hermano O sea, cosas así Que sabemos que no está bien Pero no sabemos por qué Y la rivalidad entre mujeres Que, o sea, yo sí Pasé toda la preparatoria Es absurdo Con esa rivalidad que digo Me perdí de tantas amistades Que hubieran sido muy chidas Pero afortunadamente O algunas de las chidas Son las que tenía como ese pique Que ya saben lo tenía conmigo Ahora también son feministas y ya Total Porque sabemos que Hashtag sororidad No está mal aceptar que fuimos así La siguiente pregunta es ¿Cuál es el estereotipo que más les ha costado salir de ahí? Como dejarlo atrás Yo estoy aprendiendo a reclamar mi derecho a enojarme Y a no tener que disculparme por eso ¿Sí? A gritar y a ser la pinche loca que está enojada Histérica Pues sí, güey Matan en México a nueve mujeres al día Por el simple hecho de ser mujeres Todo el tiempo tenemos que andar con miedo Aguantando a viejos que nos quieren tocar En todos los contextos No solamente en la calle Sino en el trabajo Claro que estamos enojadas Y a externar mi incomodidad Porque es muy, muy, muy fuerte Cómo te condicionan A quedarte callada A no exagerar Y a reprimir todo eso que te molesta Y que si te ponen de malgienes Como, ay, estás en tus días No, no Y si, sí Ahí te va mi copa menstrual Sí En este momento estoy Como también en ese punto De que estoy harta De que nos quieran callar Siempre me pasó en la escuela Que era como Ay, ¿por qué eres así? Ay, la histérica La loca, la exagerada Exagerada O sea, sigue El momento más triste Incómodo O molesto Que les ha pasado Con alguien machista Obviamente tenemos muchos Todo el tiempo Todas las vidas Pero el más O sea, el más importante No, es que está Está muy cabrón El mío fue darle cuenta Como cinco años después Que mi primer novio Era machista O sea Ay, no Todos los dos Y el catálogo De exnovioses Pero es como ese punto En el que me doy cuenta Parce Este man me trataba mal Este man hacía cosas Que no están bien Era posesivo Era machista No me dejaba hablar con nadie Y hasta mucho tiempo después No doy cuenta Y cuando llego A darme cuenta de eso Me quitan la venda En los ojos, ¿no? Y que todos los hombres A mi alrededor Me trataban igual Claro, porque es cuando Te quitan la venda Del mito del amor romántico A mí también me pasó Muchas veces Casi casi de Mésela porque me quieres Exacto O sea, que es una cosa así de Güey, no eres propiedad De nadie O sea, no tiene por qué Controlarte No tiene por qué Decidir con quién hablas o no Neta Si alguien que está viendo este video Está en una relación así Por favor Oye No pares Sí, sabemos que es muy difícil Salir de una relación tóxica Y separarte de una persona manipuladora Ay, amigos, sí se puede Yo sufrí acoso Cuando estaba muy chavita Por parte de alguien Mucho, mucho mayor que yo Y durante años Yo me sentí súper culpable Por eso Cuando ahora me doy cuenta De que en realidad O sea, las niñas No tendrían que pasar Por esas cosas Está súper normalizada La pedofilia ¿Por qué un viejo asqueroso Le va a estar diciendo Porquerías a una niña, no? Para mí fue como un parteaguas Como que vivía Así en el hogar de Pony Casi, casi Y a partir de ese hecho Yo me di cuenta De que la gente es muy mala O puede llegar a ser muy mala Esto ha sido un proceso De seguirlo trabajando Hasta el día de hoy O sea Siempre Porque no es algo sencillo Uy, pues para mí Toda la relación autodestructiva Con mi cuerpo Que desarrollé por mi Malvado papá falso Que me dijo que estaba Fea, gorda, naca Todo mal conmigo Desde que era Muy, muy, muy niña Entonces para mí Fue muy, muy duro Durante la adolescencia Y adultez temprana Desarrollé Trastornos alimenticios Y cuando estaba En los huesos Como a punto de que me dejara De bajar Que se me caía el pelo Que estaba muy mal O sea, estaba evidentemente Enferma Fue la primera vez Que él me dijo Estás guapísima No puedo creerlo Qué duro Es durísimo Es así como Órale cabrón Luchar con eso Siempre va a ser muy duro O sea, todo el tiempo Sí Mucha publicidad Muchos medios Muchas personas De hecho, como lo dice Enidiotizadas Las personas por tú Por tu bien Es como te lo digo Por tu bien Sí, tal cual Tal cual Pero bueno Al final tuvo un final feliz Sí La última pregunta Si pudieron regresar El tiempo A cuando tenían 13 años ¿Qué se dirían? Yo le daría a mi niña A 13 años Hasta tener Totalmente Sí, justo Le daría este libro Y le diría Aquí está toda la información Que necesitas Sí, dile a todas Sí Ten esta información Y no te quedes callada Nunca Nunca, nunca, nunca Y no pidas perdón Tampoco por nada Que no te corresponda a ti Creo que eso No le debes belleza a nadie Y la aprobación De los hombres No sirve para nada Porque nunca te van a ver Como su igual Bueno amigos Con esto terminamos Este tag Y con esto terminamos También El hablar Con el AmigaDate Cuenta Los invitamos a que Lean AmigaDate Cuenta Ya está disponible En todas las librerías Del país Esperemos que lo disfruten A mí me pueden seguir Como Soy yo ¿A ti cómo? Como En Instagram Y en Twitter Si yo soy Yo soy Yo soy ArrobaPlaqueta En Instagram Y en Twitter No siendo más por este video Chao 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 Tengan lindos días Bye Terminamos Es que adaptamos Esta Esta versión Está como Está aquí Ajá De los millonarios Así ya todos Con su playera De los millonarios Así desde el día uno Su ¿Cómo se dice? Esta es la camiseta ¿No? Sí Sí Sí